Las Verdades de Miguel es patrocinado por Gita Catering Coffee. Las Verdades de Miguel se extrañará de este intervalo que voy a utilizar para dirigirme a ustedes. Más que ustedes, es una respuesta a un personaje que se define como plomero del periodismo. Plomero del periodismo, o sea, según él, él trabaja en las cloacas, en las cañerías, en las estapacañerías, las cañerías del periodismo. Este personaje se llama Daniel Lara Faría. Tengo entendido, y así lo busqué, pues. Es licenciado en Estudios Internacionales a partir del año 2002. Este muchacho, llamarlo así, pues. se sintió ofendido por una mención que yo hice acerca de su trayectoria. Hay una cuestión bien interesante. Bueno, primero dice que él no quiere debate. Que debería no reducir al debate. Si es lo que me gusta a mí, es el debate. Si yo soy Lara Faría, digo, bueno, voy a pedirle, mejor dicho, Miguel Salazar le pidió una réplica a Lara Faría en su canal de YouTube. Él no lo va a hacer. Porque él sigue los viejos, aunque él se presume como periodista nuevo, él sigue los viejos cánones del periodismo. Ese pasado de moda. Entonces, él intenta, primero me califica como persona de dilatada trayectoria del periodismo. Yo no quiero hablar de qué es lo que está dilatado. No, no, yo quiero más bien asumir una posición respetuosa hacia este señor. Para que el amigo sepa. Yo debuto en el periodismo venezolano. El 27 de febrero de 1989. Me estaba iniciando yo en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Venía de estudiar Economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Por supuesto que no sin ningún rechiz llegado. Pero la mayoría de estos muchachos, ya llegué siendo adulto a la escuela. Estos eran muchachos de 18, 19 años. En ese entonces. Entre los cuales estaban muchos de los periodistas que él sabe que son periodistas. Incluso creo que él hace una referencia a José Roberto Duque. A quien conozco. Con quien sostengo una relación indirectamente familiar. Porque tengo tiempo que no la veo. Por ser el padre de uno de mis nietos. Y José Roberto se inicia como cronista exactamente casi a la par que me inicio yo. O sea, lo de dilatado para descalificar me parece un poco tonto. A lo mejor no es la intención de Daniel. ¿Te puedo tutear, Daniel? Te voy a tutear. Pero suene más bonito. Entonces eres un muchacho. Un poco joven. Que es desde Alemania. No sé cómo haces para estar en Alemania. Bueno. Te va desde un canal de youtuber. Que pertenece a Patricia Poleo. Donde tiene un espacio que se llama Fuera de Orden. Fuera de Orden. Está bien ese título. ¿Lo sabes, Daniel? Porque tú estás fuera de orden en el periodismo venezolano. Tú pretendes ser ecuánime. Tú no eres nada ecuánime. Lo que pasa. Que las personas como ustedes. Que denigran de todo el mundo. Que dicen pestes y barbaridades. Que consideran al chavista un cochino. ¿Verdad? Y así lo hacen ver. Cuando se le dice algo. Son demasiado sensibles en la piel. ¿Tú me llamas homofóbico? Bueno, no creo que yo sea homofóbico. Tengo amigos. Que están de ese lado de la acera. Entrañables amigos. Tú dices que soy homofóbico. Porque de repente llevo por dentro algo. De lo que tú eres. No, chicos. Hay una cosa. Yo siempre tengo presente. Todo leproso busca un leproso en su desgracia. A ti te gustaría que todo el que está al lado tuyo. Fuera también igual. Bueno. Pero afortunadamente. Cada quien escoges su camino. Yo respeto el camino que tú escogiste. Cuando yo te dije que pasabas aceite. Lo hice en torno a la chanza. Pero lo hice bien intencional. Intencionalmente. ¿Por qué? Porque tú ofendes. Tú ofendes a la gente. Tú dices barbaridades de todo el mundo. Ahí mismo. En esas respuestas que tú me das. Cargada de. De. Bueno. De rencor. De prepotencia. De todas las cosas que te acompañan. Hablas de que yo pretendo salvarme. Como si es que. Yo estoy buscando salvarme. ¿De qué chico? ¿Cuál es el delito que yo he cometido? Delito cometido tú como ADECO. Tú se has cometido delito. Porque eres un encubridor. ¿Ves? Porque no enfrentas a Patricia Poleo. Tú no sabes quién es Patricia Poleo. Enfréntala. ¿Ves? A mí no me pongas en duda hermano. Si hay alguien en el periodismo venezolano. En los últimos. Vamos a llamar. Últimos 30 años. Se ha distinguido por tener una. Condición. Que. Muchos envidian. Ese se llama Miguel Salazar. Yo tengo. Respeto. Para con los televidentes. Para con los lectores. O sea. Un respeto. Sumo respeto. Raras veces. Se me ve. Calificando. Con esta oportunidad. Dice contigo. Porque te lo merecías. Si tú. Actuarás. Con criterio. Vamos a decir. De honradez. Pues sabes que. La honradez debe acompañar a un periodista. Y como tú no eres periodista. Tú lo dijiste. Tú eres plomero del periodismo. Porque tú consideras que. El periodismo es una cloaca. Que hay que destapar. Llegarte es tú. Yo te voy a llamar. En unos términos. No te voy a llamar. Plomero. Te voy a llamar fontanero. Dice que es más bonito. Porque tú presumes. De ser un tipo muy delicado. La gente se equivoca. Con las facciones tuyas. Que son. Toscas. No. Tú no eres toscas. Tú eres un tipo delicado. Y. Utilizas unos términos. Que no. No vienen al caso. Yo no hablo de periodistas chavistas. O sea. Al caso vamos. Lo que hay es una repetición. De situaciones. A través de los últimos 60 años. Los periodistas. De ahora. Que tú llamas chavistas. No hacen sino repetir el punto fijismo. Porque bastantes periodistas adecuados habían. Y tú nunca te referiste a ellos. Y en ahí se refería a ellos. Con. Ofensivamente. Te acuerdas. Búscate ahí las lecturas de Luis Esteban Rey. Acción democratista. Para no decirle adeco. Porque adeco es un término ofensivo. Si se quiere. Como decir. Como si tú me llamaras a mi chavó. Chavólogo. Buas cosas así. Pregunta por las drúas suritas. Periodistas que fueron identificados con sus regímenes. En su momento determinado. Con Carlos Croé. Yo siento mucho respeto por Carlos Croé. O sea. Hay periodistas. Uno no puede. Vamos a decir. Calificarlos. Meterlos en un solo camino. El rencor que tú tienes. Yo no sé si te inventaste esos atentados. Porque yo no sé qué carajo va a atentar contra ti. No sé. Quien lo haga. Es porque es un necio. ¿Ve? Porque además. Te fundamentas una mentira. Dices. Que yo publiqué. Sin pagarte. Por supuesto. Unos artículos tuyos sobre un accidente de aviación. Esa es lo que pasa. Que en este periódico. La verdad es Miguel. En este semanario. Hay dependencia de criterios. Y a través de todos estos 14 años. Tenemos como director a José López Martí. Respetado. Querido. Que acaba de fallecer. Una pérdida para nosotros. Irreparable. Y José López. Puede haber sido que tomó. Esos. Reportajes. Porque les interesó. Seguramente te dieron tus créditos. Seguro. ¿Verdad? Yo no creo. No te lo hayan dado. Pero para que tú sepas. Eso lo trajo al periódico. El padre de una de las víctimas. De ese accidente. Llamado. Manuel Alcalá Morillo. El padre de una de las víctimas. ¿Verdad? ¿Verdad? Quien movió a la tierra. Lo gran. Buscando justicia. Y nosotros lo apoyamos. Nosotros le dimos un espaldarazo. Manuel Alcalá Morillo. Y a él interesó el trabajo que tú hiciste. Seguramente. Ahora. Yo me desayuno. Yo no te. Más de. Que tú eras. O sea. Digo yo. Persona que estaba metido en la aeronáutica. Mira. Me entero. Yo más bien le tomo más seriedad a lo que tú dices del plomero del periodismo. Y hablas los restos del periodismo rojo. Bueno. Pero es que en la tumba tu vida. En cuanto al periodismo. Esto ya. Están los huesos calcificados. No hables pendejas. No hables. Si no quieres que te toquen. Si quieres que te respeten. Inspira respeto. No. O sea. Como dice el dicho por ahí. Un dicho. Muy coloquial. Deja quieto. Quien está quieto. ¿A qué le vas a buscar las cuatro patas al gato? ¿No te gusta un debate conmigo? Por supuesto que no. Porque vas a salir con las tablas en la cabeza. Porque si alguien. Si yo quisiera ser ofensivo. Como lo eres tú. Tú serías polvo cósmico. Porque tú si eres ofensivo. Ay que tu familia se enteró de que tú eres del otro lado. Eso es problema tuyo. Eso es problema mío. Que te respeten. Es tu condición humana. O sea. Se enteraron por mí. No chico. Tú lo dices. Ay que te llamo tu familia. No, no, no. Yo no. Yo respeto tu condición de sexo. Lo llaman sexo diverso. Yo lo respeto. Ya te dije que tengo amigos. Que son los que se conocen como gay. Homosexuales. Ahora que yo no comparto. Algunas cosas. No las comparto. Por ejemplo. Yo no comparto el matrimonio gay. No sé si tú lo compartes. Yo no comparto. No estoy de acuerdo. Ahora. Si le exijo. Por ejemplo. Mi hija que. Mi última hija. Que es adolescente. Un adolescente. Como quieren decir por ahí. Adolescente. El presidente Maduro. Se había plantado un. Un rollo raro. Porque él decía. Que no haya adolescentes. Y los adolescentes. Tiene una. Una confusión. Mi hija. Es adolescente. Yo le inculco. Hay valores. Le digo. Mira. Si hay alguien que respetar. Respeta las diferencias del sexo. De pensamiento. Y es. En el colegio. Se convirtió. En la defensora. A abultranza. De un muchacho. Que es muy bueno. Que confiesa. Su tendencia gay. Pero es muy bueno. El muchacho. Inteligente. Sano. Yo. Porque tú veas. Como me refiero. Yo no puedo decir. Lo mismo de ti. Porque. Si hay una cuestión. Que tú tienes que actuar. Como fontanero. Del periodismo. Actúa. Como fontanero. Primero de tu jeta. Porque ahora es muy feo. Cuando tú le refieres. Por ejemplo. El presidente Chávez. Que dice. Que tú lo vas a ver muerto. Comido por los gusanos. Y lo vas a sacar de la tumba. Y lo vas a tirar en el guaire. Oye hermano. Le voy a decir algo. Usted. Yo no sé. Dónde fue criado usted. No sé. En qué parte. Porque en los barrios. Marres contra barrios. De Venezuela. La gente. Es respetuosa. No nos mueve. Ese rencor. Que tú guardas. Por el chavismo. Si te votaron. De ahí. Eso fue. Atiende tu problema. ¿Ve? Yo no estoy buscando. Que me respeten a mí. Como periodista. No. Yo me voy a respetar. Como yo quiero. El que quiera debatir conmigo. Que lo haga. Si vamos a debatir en términos. Cordiales. Como lo dice con. Tare William Saak. Que tú dices. Que yo lo entrevisté. Ay. Si tú hablas homofóbico. Si tú hablas. Si tú hablas. Si tú hablas. Si te hablas. Si te hablas. Si te hablas. Que me importa a mí. La tendencia de William. Tare William Saak. Si la tienes. ¿No? Mira cómo se te sale. Porque ustedes. Si tú. Si te rechazas. Tú mismo. ¿Bien? Para ti es un estigma. Ser homosexual. Ese es tu problema. Tú decir. Que yo. Entrevisté a William Saak. Porque quiero salvarme. ¿A qué me voy a salvar yo hermano? La justicia. Tú hablas de justicia. La justicia tuya. Es la justicia. De los muchachos. Que quemaron. De quienes quemaron. A los muchachos. Aquí. En la juarimba. Esa es la justicia tuya. Ah. Pero. Es una justicia. Por lo menos. Los que quemaron. A los muchachos. En la juarimba. Por tratarse de ser chavista. Por lo menos. Hicieron a la vista. Pero tú te escondes. Tú te escondes hermano. Yo no necesito. Que tú me defiendas. Frente a la gente. De su autoconducta. Yo me defiendo solo. Porque yo sé. Quién es cada uno de ellos. ¿Ven? No me compares nunca. Con el periodista. Chavista. Crítico. No. Porque yo no soy chavista. Mano. Soy un hombre de izquierda. Ideología de izquierda. Marxista. Leninista. Si te pesa. Y con todo y eso. No soy dogmático. Rehuyo los dogmas. Y para mí. Tú eres dogmático. Hay dogmáticos de izquierda y de derecha. Tú eres un dogmático. De ultra derecha. Porque no te queda otra. Tú eres dogmático de ultra derecha. Porque pones. Una cuestión circunstancial. Que fue que se metieron contigo. Te botaron de un trabajo. Entonces te hiciste antichavista. Hoy chicos. Vamos. Si quieres debatimos. Cada una de las razones. Por las cuales. Yo adverso. Y tú. Las tuyas. Por las cuales yo adverso a este gobierno. No es el régimen de que tú hablas. Con desprecio. Te metes a Frank Inbirgüe. Que yo me refería a Frank Inbirgüe. Oye. Rehocatistas. Contaron que programa. No. Que tú lo vistes. ¿Verdad? Vamos a hacer la actividad. Chico. Vale. Asume tú. No. 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 Lo sostengo. Si tú quieres. Y yo me diciendo. Estoy diciendo que consuma droga. Su expresión. Su odio. Lo que destila. Lo que se presiente. Es un problema psiquiátrico. Si es un psiquiatra. Porque yo no entiendo como a una persona puede odiar de tal manera. Yo no lo entiendo. Daniel. Daniel. No entiendo eso. Y por eso me referí yo a Frank Inbirgüe. Pero hay distintas maneras. De expresar odio. Tú lo expresas. De una manera solapada. Tú eres más peligroso. Yo prefiero a Frank Inbirgüe. Que he echado para adelante. Va por la calle del medio. Tú no. Tú eres solapado. Tú te pareces más a Patricia Poleo. Ay. Yo ataco a los banqueros. ¿Sí? Tú vas a ver entonces seguramente una pauta publicitaria del Banco Occidental de Descuentos. A Miguel es mantenido por los banqueros. Mira chicos. Yo tengo un equipo aquí. Que no termina de cuajar. De avanzar. En cuanto a los anunciantes. Porque. Generalmente. Los medios de comunicación. Por equivocación. Viven de los anunciantes. No debería ser. Tú. Tú eres tan mezquino chico. Que tú haces una propaganda tú mismo. Tú te la narras tú mismo. Tú en vez de contratar a una persona. Para que haga eso. No. Tú. Todo para ti. Todo para ti. Porque tú eres así. Tú eres creado. Criado. Bajo la horma. De los adecos. Una horma que por cierto han adoptado. Muchos de los llamados chavistas hoy en día. Que son más adecos. Que la palabra. ¿Ven? Y eso no significa. Que yo tenga que apoyarlos por apoyarlos. No. Si tú ves. Aquí prefieren darle papel periódico. A un enemigo del gobierno real. Que dámelo a mí. La verdad es Miguel. No. No pasa. Porque yo tengo mis enemigos dentro del gobierno. Y enemigos poderosos. Si tú no sabías. Tuve seis juicios en mi cronta. Por difamación. Ya que tú me llamas difamador. Oye. ¿Cómo coincidas tú? ¿Ah? Con ciertos chavistas que me condenaron a mí. Por ahí estaba Eduardo Manuí. Y estaba el vicepresidente de la Cámara de Diputados. De la Asamblea Nacional. Mejor dicho. José Alborno. El PPT. Todos contra mí. Eso lo ignoras tú. Por algo será pues. Porque. Como tú. Ellos tienen la piel. Sé muy sensible. Se metían con toda la gente. De la Cuarta República. Los llamaban ladrones. Y tal. Los llamaron ladrones a ellos. Inmediatamente me demandaron. Ustedes se cansaron de llamar ladrones a Carlos Andrés Pérez. A Rafael Caldera. ¿Entienden? Entonces. Una. Una cosa. Va con la otra. Yo voy a terminar esta intervención. Para decirte. No digas con el cuento ese. Que a ti no te gustan los debates. Di que no te sientes capacitado. Para un debate es otra cosa. Y no lo digas. No que te mantengas solapado. A la sombra. Porque tú eres un tipo de la sombra. Es más. Se siente. En el ambiente. En tu ambiente de trabajo. Trata de. Bueno. Yo no sé. Ustedes puedo enseñar yo a ti. Ojo. Periodismo sí bastante. Te puedo enseñar. Te puedo dar una clase. De lo que es el periodismo. Ahora. De plomería. Busca quien te enseña clases de plomería. Eso no. No sé. Eso no. Búscate a quienes llaman. La cloaca de los viernes. A ver. La verdad de Miguel. Búscatelo a ellos. A lo mejor te ayudan. Y te dan empleo. ¿Sí? ¿Te imaginas? Destapando la cloaca de las verdades de Miguel. ¿Sí? Ay. Y te pones otros títulos. Los infectólogos. ¿Por qué tú vas a decir. De los infectólogos. ¿Y cuántas cosas. Que te ocurran? Y encima de eso. Le pones a tu. A tu. A tu. A tu video. Los restos del periodismo rojo. Usted se agacha. Y yo. A mí también me gustan los versos. Me gusta rimar. A mí soy poeta. Si tú eres poeta. A ver. Ya tú que todo lo interpretas. Amigo mío. ¿Ves? Por lo demás estoy a tu orden. A tu orden. No para discutir cuestiones de transgénero. Ni de sexo. No, no. A mí no me interesa hacer la batida. Eso es un problema. Es una posición de cada quien. Aún cuando. Fíjate tú. Yo. Lo que se llaman las posiciones diversas. Yo entrevistaba estos días. No para salvarme con los judíos. A mi buen amigo el Rabino. Isaac Cohen. Y él me decía. Yo decía. Yo le dije. Mire. Rabino. Cada quien hace de su cuerpo un templo. Por no decirle eso. Traser un templo. Y me decía el Rabino. Sí. Pero Miguel. Recuerda. Que el cuerpo humano. Es el templo de Dios. Y el templo de Dios no se profana. Pero eso es tu criterio. Y que a ti te guste un hombre. Yo no voy a decir. Que tú estás profanando tu cuerpo. No lo mandas ahí. Muchas veces. El problema es que se van. Revelando a través de. Del desarrollo. De nosotros como seres humanos. ¿Ya? Por lo demás. Bueno. Quiero ser extensivo. A quienes me siguen y me conocen. Que no tengo nada en absoluto. De homofóbico. Nada. En absoluto. Toma. Toma estas palabras. A criterio. A título personal. Porque tú tomaste la senda personal. Cuando tú te defines como fontanero. Como plomero. De cañería. Y nos mencionan. En esa situación. Nosotros. Daniel. Lara Farías. Farías. Lara Farías. ¿Dónde eres tú? Darío. ¿De qué parte de Venezuela? Uy. Me dijeron que tú eres Guaira. Yo también soy de la Guaira. Yo nací en Quenepe. Daniel. ¿Sabes dónde queda Quenepe? Quenepe. Es una localidad arriba. Que viejo camino de los españoles. Allá. En Maiketía. Por donde bajaban a la Virgen de Lourdes. Partían de aquí de la Plaza de la Pastora. Y subían por el Ávila. O subíamos. Porque subí varias veces con la Virgen. Entonces somos conterráneos. Entonces bueno. Por ese lado. Vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Porque. Fíjate tú. Vuelvo otra vez. No soy homofóbico. Una vez. Te puedo decir. Una anécdota rápido. Había. En la Guaira. Hay una señora. Que le llamaban. ¿Cómo se llamaba? La ocho cilindro. Era un señor. Un muchacho homosexual. Que era trasvesti. Ahora le llaman trasvesti. Se metía a mujer. Allá viene la ocho cilindro. Todos nosotros empezábamos a echarle bromas. Éramos muchachitos. Y una vez mi mamá me casó en eso. Y me agarró por una oreja. Y me metió en la casa. La próxima vez. Que yo te vuelvo a hablar. A ti metiéndose con ese señor. Te voy a volar la jeta. De un trancazo. No hay una mamá. Porque a la gente se le respeta. Y eso hizo en mí. No un trauma. Pero sí. Aprendí. Que cada quien esconde el género. Que tiene que escoger. Eso no tiene que ver conmigo. Yo respeto el tuyo. Muchísimas gracias Daniel. Reitero. Cuando quieras un derecho a réplica. Puedes contactarme. Yo te pido el derecho a réplica a ti. No, no necesito. Me utilicé mío. Yo sé que te van a ir con el cuento. No. Tú estás pendiente para leerme a mí. Para verme. Para saber cómo opino. Eso no te lo va a contar Patricia Poleo. Ni te lo va a contar fulanito de tal. Tú mismo. Por tus propios ojos. Por esos ojos que se han de comer los gusanos. Bueno. Que tengas un buen día Daniel. Y buen día a todos. Y perdónenme. Que yo. Los comprometa. En esta respuesta. Las verdades de Miguel fue patrocinado por Gita Catering Coffee. Grupo financiero BOD. Solidez. Compromiso. Y experiencia.